¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte ¡Impacto! Donde usted es el protagonista ¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte ¡Impacto! Donde usted es el protagonista Saludo motero Para todos los televidentes de Impacto Que están conectados a esta hora En nuestra transmisión Nuestra página de Facebook Los que están conectados también con El Canal 73 de Cable Éxito En Lebrija, Piedecuesta, Girón y Río Negro Lo mismo que en Bucaramanga Lo mismo que Canal 930 de Claro Canal 62 de Tigo Une Canal 39 de Une Canal 29 de TTT Por los que nos ven por la televisión abierta Y bueno, a todos los que con cualquier antenita También están colocándola en su televisor Para ver Impacto Vamos a comenzar con los titulares De las principales noticias del día en Colombia Con Carlos Bedoya Que está en el Control Master de Emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Que está en las redes sociales Y todo un equipo de producción Dirigidos por este servidor José Velázquez Pereira Les presentamos las noticias Hoy, martes 28 de... 28, 29, perdón 28 de enero del 2020 Por eso es que los turistas No quieren venir aquí a Cartagena En Cartagena Este taxista les cobraba 100 mil pesos Por una carrera que máximo cuesta 30 mil a los turistas Desde la terminal de Cartagena Hacia Turbaco Siguen los abusos De algunos costeños Contra el turismo nacional y extranjero Lo que hace que ya uno Prefiera ir al exterior En vez de ir a otra parte Porque abusan con los precios En Florida Blanca Vecinos, policía y ejército Defensa Civil Ayudan a rescatar carros Atrapados por el barro Que dejó el desbordamiento del río Frío Y en el que más de 100 vehículos Entre carros y motos Resultaron afectados Por la creciente Y el desbordamiento De la quebrada Lo que también trajo Lodo debido a que Un árbol Se quedó atravesado Como un puente peatonal Causó el represamiento De las aguas Hizo que se inundara Y se desbordara En Medellín Estas ratas gordas Nada más y nada menos Que están robando mercancía En un almacén del centro De la capital Antioqueña Y fueron grabadas Gracias a las cámaras De seguridad Y alarmas Las que ayudan Para que usted tenga Material probatorio Con el fin de reconocer A quienes roban mercancía Y así después Poderla denunciar Penalmente Por el delito De robo continuado En Bucaramanga Atentos Con los cajeros En Bancolombia Que están Haciendo barbaridades Colocando Los ratas Elementos Para retener Los billetes Así como Este supervisor De una empresa De seguridad Que carga De valores Que carga Los billetes A los cajeros Se dieron cuesta Como era que robaban En Tulga Miento que esto es En Jamundí Valle del Cauca Encabezado Por el general Manuel Antonio Vázquez Prada Comandante De la policía Metropolitana Del Valle del Cauca O de Cali La policía Realizó 15 allanamientos Esta madrugada En las comunas 13 y 14 De Jamundí Desarticulando Una banda Delincuencial Con peligrosísimos Ratas Entre los que Estaban Un falso Pastor cristiano Que era sicario Y que Predicaba muy bonito La palabra de Dios Pero era tremendo Asesino En Florida Blanca En la emergencia Que destruyó Que destruyó negocios Arrastró carros Como se pueden apreciar En las imágenes Y en los videos Que los mandan Y otro video En donde desde lo alto Se observa como Por el lado Del colegio Agustiniano Arrasa El río Y se lleva Varios carros Que va trayendo De la inundación Gracias a Dios Uno de esos Tachis quedó metido Después de que El muro Ese del colegio Agustiniano Se reventó O cayó Con el peso De las aguas Y el Tachis quedó Dentro de la cancha De fútbol Desde la una de la mañana Aproximadamente Debido a la creciente Esto es lo que dijo El general Luis Ernesto García Comandante de la Metropolitana Sobre como Desde la una de la mañana Al momento en que Reportaron la emergencia Empezaron a presentarse A prestar Auxilio Y también Ayuda A las víctimas De esa tragedia En video Quedaron grabadas Estas dos ratas Que en un centro comercial En Nogal En el centro De la capital De Boyacá Roban un celular Robos que se han Disparado En la metropolitana De Tunja Con la llegada De elementos Venezolanos Como manifiestan Los vecinos Y residentes De la capital Boyacense Hola amigos De la anunciante Tal parece Que ya inició La feria de la contratación En la alcaldía De Bucaramanga En Bucaramanga Diana Moreno Y Freddy Garzón De El Denunciante Nos presentan Cómo es Que el Falta de coherencia Y transparencia De la alcaldía De Bucaramanga Según dicen ellos Porque se dan Contratos de hasta Diez millones de pesos Para supuestos Profesionales Que no tienen Ninguna experiencia En la administración Pública O que no reúnen Los requisitos Exiguidos Por la ley Ochenta De contratación Administrativa Diez millones De pesos Por eso En el denunciante Vamos a solicitar El mejor acompañamiento Y vamos A apostarle Es En Cali Otra vez Y como siempre El general Manuel Antonio Vázquez Prada Comandante De la policía Metropolitana De Cali Reporta Como fue La captura De 11 ratas De la banda De Arias El pastor Y contundente Operativo Contra la estructura Delincuencial La AA Dedicada Al homicidio Y tráfico De estupefacientes En el oriente De la capital Del valle Del cauca En Cúcuta Nueva balacera Se registró En el puente Internacional Simón Bolívar Cuando las bandas Criminales Que trafican Que hacen Narcotráfico Y que además Meten Contrabando Se agarraron En un tiroteo Entre ellos Todo por el control De la zona Y los que resultaron Perjudicados Fueron los mismos Venezolanos Que van saliendo Y entrando Especialmente Saliendo De Venezuela En Magangue Departamento De Bolívar El gaula De la policía Capturó A estos Dos ratas Extorsionistas Cuando cobraban A sus víctimas El dinero Producto De la extorsión Dice que Para no atentar Contra la vida De ellos Ni contra la familia De ellos Y fue así Como les leyeron Los derechos Del capturado A estos Terroristas De la organización Criminal Clan del Golfo Y de la estructura Héroes del Caribe En pie de cuesta Fuerte aguacero De esta madrugada También causó Inundaciones En el sector Del ¿Cómo se llama Este sector? De la Barrio Colombia Porque la quebrada Creció tanto Que también Asustó A los pobladores Y Alcanzó a inundar Algunas casas Mariquita Tolima Otra moto Se robaron Los delincuentes Y otra vez La policía Actuó de manera Oportuna Gracias a la denuncia Inmediata Que interpusieron Los ciudadanos La recuperaron Y se la entregaron A su propietaria Muy buenos días Mi nombre es Solina Vargas Presidenta La Junta de Acción Comunal De la vereda Palo Gordo En Girón Familias Campesinas De la vereda Palo Gordo Cerraron Hoy la vía En protesta Contra la CDMB Corporación de Defensa De la Meseta De Bucaramanga Y contra el área Metropolitana Que se disputan La platica Que pagamos De sobretasa ambiental Porque Desde la cárcel De Palo Gordo Están Contaminando Las aguas De la quebrada De la que surten Los cultivos Y algunos Bebederos De los animales En esa vereda Porque la cárcel De Palo Gordo Tiene una planta De tratamiento De aguas residuales Que colapsó Y al colapsar La planta Pues toda la caca Todas las heces O la materia fecal Que sale De los internos De la cárcel Va a parar A la quebrada Contaminándola Sin que haya control De parte De todos esos Burócratas Que se roban El sueldo Y no hacen Un carajo Por la comunidad En Tunja Dos venezolanos Mataron a un colombiano Según la coronel María Emma Robles Y en el momento En que cometían El asesinato La misma comunidad Llegó Y alcanzó A capturar A uno De los delincuentes Que mataron A esa persona Por atacarlo Pero Resultó Que era Hermano Del asesino Que salió Corriendo Y escapó De las autoridades Sin embargo Fue capturado Hora después Gracias a que El mismo hermano Les dijo Donde vivía Que hacían Y en que parte Podían ubicar A ese rata Miserable Que acabó Con la vida De un colombiano En Santander En algunas carreteras O vías El aguacero fuerte De esta mañana También causó Tragedias O inundaciones O deslizamientos Como en la vía De Matanza A Santa Cruz De la Colina Y también En la vía Bucaramanga A Ciamatanza En el sector Del Recuerdo La Quebrada Que también Se inundó Causó Represamiento Y mantuvo Cerrado el paso Por varias horas No hay maquinaria Del departamento De Santander Sino que La misma comunidad Con palos Picas Y asadones Limpiaron el barro Para que pudieran Pasar los vehículos En Júcuta Este rata Ah no Esto es en Provenza Perdón No la notificamos Aquí Disculpenme En Provenza Este es el rata Que roba cascos A los motopiratas Que lo están esperando Para que en la próxima Cuando intente Robarse un casco Le vayan dando De las suyas Porque hay algunos Motopiratas Muy confiados Que le dan papaya A los delincuentes En Ocaña La policía Capturó a este rata Que tenía casa Por cálcel En Santa Marta La captura Se dio en el barrio Santa Clara Del municipio de Ocaña En actividades De registro Y control Que realizan Y con solicitud De antecedentes Que hace la policía O los cuadrantes De la policía Y fue así Como se dieron cuenta Que este rata Tenía una solicitud Por el delito De fuga De presos Atentos en Florida Porque la comunidad Del barrio Loi Valenzuela Está descuidando Hasta la ropa Que cuelgan En las rejas De las casas Donde no se debe colgar Y los ratas También haciéndose pasar Como vendedores Se roban Hasta los bombillos En la óptica Ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Comenzamos con el desarrollo De las más importantes Noticias del día En Colombia Saludo motero A los televidentes Recuerden Que si usted le da Compartir a impacto Usted tiene la oportunidad De ganar un almuerzo Para dos personas Para usted y su pareja O la persona Que quiera llevar En el restaurante Mi viejo sazón Y no es cualquier almuerzo Es un plato típico De la gastronomía Santanderiana Que usted elige Lo que quiera comer En el restaurante Mi viejo sazón Si es una carne oreada Un mute santanderiano Si es cabrito Con pepitoria Si es chafaina Si lo que sea De parte de impacto Pero las personas Que más compartan impacto Durante toda la semana Se le sumará Cada día que más comparta Y el que resulte ganador Será el que pueda ir a almorzar Con su pareja O con su familia Como doña Yolanda Herrera Sarmiento Que es de Girón Fue la persona Que ganó la semana pasada Inclusive dijo Estaba tan rico todo Que me llevé Una carne oreada Para la casa Que bien Vamos con el desarrollo De las más importantes Noticias del día Que les hemos presentado En titulares En Cartagena Este taxista Es lo que no quieren Los costeños Buena gente Porque últimamente Los costeños Mala gente Están abusando Y haciendo quedar mal A todos los costeños Debido a que Están cobrando precios Exagerados A los turistas No solamente En los restaurantes Y como el video Que les pasé La semana antepasada Donde a unos turistas Gringos Por cinco cervezas Les estaban cobrando 250 mil pesos Y 120 mil pesos De propina Les cobraba El rata mensero Que los estaba atendiendo Pero esta vez El rata Fue un taxista Que estaba cobrándole 100 mil pesos Por una carrera Que máximo vale 30 mil pesos A unos turistas Y otro costeño Buena gente De esos Que necesitamos Que hayan Para que Salven el turismo Y Cartagena Los turistas Los que Los nativos No mueran de hambre Por ratas Pues que Hagan las cosas correctas Como este costeño Que le pide al otro O lo denunció Así en las redes sociales Miren Por eso es que Los turistas No quieren venir Aquí a Cartagena El señor De la terminal De transporte Aquí al Club Campestre Está cobrando 100 mil pesos 100 mil pesos Miren Miren Bien Cuanto vale la carrera? Cuanto vale la carrera? Todavía Todavía Te estás pasando De calidad No Todavía Te estás pasando De calidad Todavía Porque tú Estás cobrando 100 mil pesos A mis amigos Estranjeros Tú le estás cobrando 100 mil pesos Y si usted quiere Vamos a terminar De así Miren Qué tal ¿Qué tal eso? 100 mil pesos 100 mil pesos Le están cobrando A estos turistas Estranjeros Por una carrera De taxi Y después El taxista Alega de que no Pero la misma Empresa de taxi Certificó que Esa carrera Solo va ante 30 mil pesos Lo que pasa Es que como En algunas partes Los taxistas Se quieren pasar De vivos Y en Cartagena No es la excepción Como ven turistas Ellos quieren hacer Lo que deben aportar De tarifa O lo que se deben ganar En un día Lo quieren hacer En una carrera Estos miserables Y por esa razón Pues Es que los mismos Costeños Se están denunciando Los felicito Y ahora hagan lo mismo En todos los restaurantes Sobre todo En la isla En Playa Blanca En la isla Tirrabomba En la isla Barú En las islas de Rosario Donde también están Abusando con los precios Y uno ya no Aunque Colombia es muy lindo Y a uno le gusta Ir tantas veces A lo suyo Uno como que a veces Mirando los planes Los paquetes De los cruceros Al exterior Uno prefiere Como irse para afuera En vez de quedarse aquí A que lo roben Le saquen plata Imaginen un crucero Para ir Dos mil quinientos dólares Por persona Dos mil quinientos dólares Mal contados Son cuánto Son seis millones de pesos Por cabeza Imagínese usted Y hay otros cruceros Que van para Orlando, Florida Que valen aproximadamente Tres millones de pesos máximo Con todos los gastos Incluidos Pasaje de avión De aquí hasta Cartagena Y llegada a Orlando La entrada a Orlando Las comidas Ahí en Estados Unidos Que son costosas Imagínese usted Todo eso Y aquí llegar a abusar De unos precios O sea Para una sola persona Una sierra Un par de rojo Que valga Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que valga Quinientos mil O seiscientos mil pesos Como se le mostré En la carta De los restaurantes La vez pasada En el programa La semana antepasada Eso ya es una exageración Vamos con noticias En Florida Blanca Vecinos Ejército Policía Defensa civil No vi bomberos Estaban ayudando A sacar Los carros Que quedaron Atrapados En el barro Debido al desbordamiento De la quebrada Río Frío Cuando un árbol Fue el que se ensañó Contra Esa comunidad Debido a que quedó Atravesado En un puente Peatonal Que atraviesa Ese río Y fue así Como se produjo El desbordamiento De la quebrada Y vino prácticamente Una velancha De lobo Que sepultó motos Y llevó carros Y de todo Señor general Luis Ernesto Pasemos lo de esta Lo de esta nota Una vez mejor Luis Ernesto García Comandante de la policía Metropolitana Que desde la una de la mañana Cuando fue notificado De la emergencia Dispuso que los policías De búsqueda y rescate La ponalzar Con la defensa civil Y la misma comunidad Ayudaran a rescatar Los carros Y evitar que la tragedia Fuera peor Solamente Tres personas Resultaron heridas Durante la inundación Desde la una de la mañana Aproximadamente Debido a la creciente Inesperada de la quebrada Río Frío La policía nacional Viene prestando Un acompañamiento importante Tenemos una evaluación Preliminar De 100 vehículos Incluyendo motocicletas Afectadas También tenemos Un total de 30 viviendas También afectadas Debido al material vegetal Que fue arrastrado Por la quebrada Estamos haciendo Una invitación Muy importante A la comunidad Para que tomemos Las medidas necesarias No nos acerquemos A la quebrada En este momento Nos encontramos Haciendo un diagnóstico Importante Con el sistema De emergencias De Florida Blanca Y de la gobernación De Santander Y esto ha sido Muy importante Para tomar las medidas Preliminares Entonces las medidas Preliminares Que hemos tomado La primera está En empezar a hacer Una evaluación Importante Empezar a hacer Un diagnóstico También Con todas las autoridades No tenemos afectación A vidas humanas Hemos identificado Inicialmente Daños materiales Por eso la policía Nacional Hace un llamado Importante A la comunidad Para tomar Todas las medidas Y hacer caso De las informaciones Que venimos dando Desde el puesto de mal Pero mire Veamos los videos De los que nos llegaron Y que están circulando Por bastantes medios En donde la misma comunidad Esta mañana Intentó No Ayudó a rescatar Esos carros A fuerza A puño limpio Porque no hubo Suficiente maquinaria Para ayudar En esas tareas De remoción Del barro La arena El lodo Los palos Y todo lo que trajo De los carros De los carros Que quedaron enterrados Hay muchas motocicletas También quedaron Sepultadas totalmente Bueno las motocicletas Gracias a Dios El daño No es tanto Porque las motocicletas Se lavan Y quedan más o menos bien Pero lo triste Es que los carros Si se les daña La cojinería Los carros Se les daña Lo de adentro Los carros Puede dañar el motor Los carros Se les puede dañar El sistema de radiadora El radiador Toca bajarlo totalmente Porque Después de que Le caiga arena O tierra Hay que destaparlo Debido a que Puede producir El recalentamiento Del carro Y el carro Puede fundirse Del motor Por eso Pues los vecinos Y los amigos De la urbanización Villa Piedra del Sol Y la urbanización Santa Coloma Pues tuvieron Una pérdida Bastante grandes Muchos tenían El carrito Con el que trabajaban El taxi La buceta O el carrito Con el que prestaban Servicios De instalación Y otros servicios Que quedaron Gravemente afectados Por esta Inundación Rogamos al Dios Todopoderoso Que le dé sabiduría A los señores De la gobernación Porque inclusive El gobernador Mauricio Aguilar Dispuso que El señor director De la unidad De gestión Del riesgo Del departamento De Santander El doctor César García Dispusiera Todo lo pertinente Para con el gobierno Nacional Hacer una articulación Y de esta manera Poder Prestarle Algún tipo De apoyo A las personas Que todo lo perdieron Como el señor Raúl Lázaro Y la señora Aida De la urbanización Santa Coloma En Villapiedra O Villapiedra Del Sol No recuerdo Como es que se llama Que sufrieron La pérdida Total de su tienda Que se les inundó Se perdió Toda la mercancía Aproximadamente Unos 30 millones De pesos Más algunos vehículos Más otros 30 millones De pesos Representados En muebles En enseres Electrodomésticos Esperamos Que ayuden De esta manera A esas comunidades Que todo lo perdieron Porque la situación Está bastante difícil Debido a que Las ventas Están malas Y una persona Que pierda Todo lo que ha podido perder O lo que pudo perder En esta avalancha Pues queda Bastante Avalancha Pues queda bastante Danificado Por eso rogamos Al Dios Todopoderoso Que mueva corazones Mueva voluntades Del gobierno Y mueva voluntades Del gobierno Y esa platica Que tienen Destinada para la atención Y prevención De desastres Y reparar A las víctimas De estos siniestros Naturales Pues le llegue A la comunidad Le llegue a los afectados Y no se roben la plata Vamos con más noticias Noticias que son En Medellín Estas 10 ratas Miren ustedes Como roban Estas miserables Llegaron a uno De los almacenes Ubicados en el centro De Medellín Por el lado Del sector del hueco Según me manifiestan Y ya estas ratas Eran reconocidas Estaban grabando Con las cámaras De seguridad Aquí se da cuenta Como dobla la mercancía Y la vieja Hábilmente se la mete Por debajo de la matacha O entre la matacha No se como es la cosa Y también la meten En el bolso De la otra señora Son bastantes pantalones Que se robaron Pero se habían robado 16 prendas Entre las dos viejas Que al requisarlas Al salir del almacén Me dijeron Que me enviaron el video Pero me dijeron Que no pasara Cuando las capturaron A ellas Porque sale en la cara De los dueños Y que fue que por ahí Le dieron una cariciadita Y le cortaron el pelo A la mona Y a la otra vieja También le hicieron lo mismo Entonces que no pasaran Esos videos Pero las capturaron Y la encontraron Toda esa cantidad Y la denunciaron penalmente Por eso las ratas Hoy deben estar modelando Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Estamos bien alto ¿No? Seguimos el impacto Saludos motero Para mis amigos televidentes Que están compartiendo Voy a saludar A Martín Prieto Que está En sintonía Muchas gracias Esperamos que la recuperación De nuestro amigo Orlando Prieto Pata Brava Pues que ya esté bien Saludos para Dianita Prieto También Y para Paula Su nieta Que está bastante Preocupada Por la salud De su abuelo Y saludos por supuesto Para esa gran dama Esa gran señora Que se llama Doña Cecilia Saludos motero Javier Pico En sintonía de Piedecuesta Saludos motero Oscar Carrero Edgar Adolfo Ramírez Páez Desde Dice un fuerte abrazo Conectados con el noticiero Gloria Rolón Fernando Ariza Camargo Pablo Coronel Wilmer Vargas Rodrigo Ardila Marques Amaya Freddy Desde Ocaña El patrullero de impacto Fan destacado de impacto John Jairo Cala León María Plata Que la sangre de Cristo te cubra Amén Mire a mí me encantan Todas esas bendiciones que me dan Socorro Tolosa Como toda la noche Viendo su excelente noticiero Gracias por mantenerlos informados Y decirles cosas como son Bendiciones Edwin Ortiz Reportando sintonía Los compañeros de Incolmovit Que también está en la sintonía Wilmer Romero Que es amigo de los ratas Y que no le gusta Y que esta página Pues va a estar bloqueado Por miserable Porque todo lo que me huele Aquí a ratas Y a infractores Tenga hasta luego Ya no más pueden permanecer aquí Y quedan eliminados Y quedan bloqueados Raúl Darío Isa Sánchez De SBI Consultores S.A.S. Bien Darío Edwin Ortiz Saludos para Oscar Carreño Jaime Chapulín Y Carlos Aguilar Yolanda Mantilla Quiñones Desde Río Negro Santander Gracias señora Yolanda Paulito Coronel Yolanda Herrera Sarmiento Desde Quirón A Reyes Recicladores Quirón Bacano Alba No sé Bueno hay una persona Que se la da de chistosa Aquí y queda De una vez bloqueado Doña Alba No sé qué Bueno Dejémosla aquí quietica Y eliminémosla de una vez Para que no pueda Volver a haber impacto Para que no Hay que denunciarnos Penalmente Ernei Corzo También está en la sintonía Alirio Mantilla Presidente de los Renegados También está En sintonía Muchas gracias A todos los que nos sintonizan A los que se la dan de chistoso Que han bloqueado De una vez Y eliminados Así de que no vayan a jodernos Crean que si la vengan A ver de chistoso Milton Vega Tamayo Saludos moteros Desde Toledo Norte de Santander Que Dios lo bendiga Sandro Osorio También está en la sintonía El Cita Gutiérrez Está en sintonía también Pati Petels Que estaba perdida Celino Parada También sin firme Como siempre en la sintonía Mi amigo el presidente De la Junta de Acción Comunal Y líder social De Balconcitos Don ¿Cómo es que se llama? Mi amigo de Balconcitos Don Julio César Roteca Noticias Vamos con estas noticias Que son en Jamundí Departamento Del Valle del Cauca General Vázquez Prada ¿Cómo fue ese operativo Duro Contra las ratas? Ah no mentira 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 Ya salimos de Medellín Vamos para Bucaramanga ¿Cómo es que están instalando Los ratas en los cajeros automáticos Algunas cosas para retener el dinero? Aquí el guardia De esa empresa De transporte de valores Descubre ¿Cómo es que Le colocan un aparatico Para retener los billetes Y luego robarse la plata? Aquí los ratas No pudieron consumar el robo Que estaban haciendo Porque El guardia O el supervisor De esa empresa de seguridad Debido a la alerta Que enviaron las cámaras De seguridad del cajero Pues Llegaron oportunamente Y evitaron ese robo Para que ustedes Estén pendientes En los cajeros Que no tengan elementos extraños Y cuando le retengan La tarjeta O el dinero No se retire el cajero Llame inmediatamente A la policía Porque los ratas Deben estar cerca Vamos con más noticias Noticias que son ahora sí En el jamundí Valle del Cauca General Vázquez Prada ¿Cómo fue Esta captura De estos delincuentes Estos ratas Este operativo Que se hizo Donde capturaron Una peligrosa organización Aquí cuando las patrullas De la policía Los que estaban Prestando seguridad Se desplazaron Hasta jamundí Capturaron En la comuna 13 y 14 Toda una banda De delincuencias Dedicada al sicariato Al microtráfico De la extorsión Y al préstamo Gota a gota A todos estos Los capturó la policía En ese contundente operativo En donde capturaron Once personas Durante esos operativos Más noticias Noticias que son en Tunja Dos ratas Le robaron el celular En el centro comercial A una señora Dos ratas Mira estas dos viejas En el centro comercial En Logal En el centro del Tunja Le robaron el celular Yo no sé Cómo es que hábilmente Lo sacan Yo no vi realmente Cómo es que Pero lo cierto Es que en el reporte Dice que Cómo es que robaron El celular Estos dos viejas Ah sí Ya se lo robó Ya se lo robó Ahí tapando Con el supuesto Papelito y muñequito Sacan el celular Y se lo roban Sí es cierto Y después de que roban El celular Salen y se van Como siempre Las ratas Que están aprovechando Que la entrada O no sé qué Vea Cómo tapan A la otra persona Para que pueda robar Vea Ahí fue donde cometieron El hurto Vea A esa muchacha A esa que está tapando Ahí fue la que robaron Y vea El celular Lo cogen Y se lo llevan Ahí otra vez Vuelven a repetir Cómo es que le sacan El celular Y se lo roban Y inmediatamente Lo roban Salen y se van Estas ratas miserables Están preocupados Porque se ha disparado El hurto El robo en Tunja En Bucaramanga Hay que comer Un pollo rico A la bróster Me da hambre Con esto Acabo de hacer deporte Y vea Me sigue usted mostrando Esto Pues hombre Me da hambre Pero bueno Vamos a pedirlo Alitas Acompañadas con Papa la francesa 7999 pesos Alitas deliciosas En el restaurante Delipollo El asadero delipollo En la calle 45 Con media cuadra Antes de llegar A la iglesia También está Bipollo Llame al 652-3170 Dije que va de parte De impacto Joaquín Jaime ¿Qué pasó? Que me quedé esperando Las imágenes De lo que iba a diseñar Para Bipollo Ahí estamos esperándolo Todavía Vamos con noticias O vamos a compartir Perdón Las personas que han compartido Se me olvida Que tengo que saludarlas Muchas gracias A todas esas personas Que han compartido De verdad Muy agradecido ¿Quiénes son? Los que han compartido Bastante Bucaramanga Noticias del cartel Mi amigo el cabo Jairo Andrés Falcón Que está compartiendo El hombre de mi viejo sazón El cartel Bucaramanga También está compartiendo Jairo se ganó el almuerzo En mi viejo sazón Jairo Andrés John Jairo Cala León El canal TBC Rueda Forero María Esperanza Claudia Jimena Pérez Manrique John Jairo Cala León Joseph Morales Pati Petels Y bueno Todos los que están compartiendo Rubandorio Osma Osma Noralba Cárdenas Sandoval Que también está compartiendo Bastante Está compartiendo Vamos a saludar Solo los que comparten Nada más para que estén pendientes Oye mi amigo Edgar Ruiz Que usted es uno de los que también comparten Noralba Cárdenas Sandoval Que está compartiendo Uy está convirtiendo fuerte Para ganarse El almuerzo El fin de semana En el restaurante Mi viejo sazón Claudia Jimena Pérez Manrique Wilson Portillo Amaya Los Marinas Delgado Henry Corzo Rosa Jaimes Que también está compartiendo Y John Jairo Cala León Que va fuerte Wilson Portillo Bueno son muchas las personas Que siguen compartiendo impacto Y que seguramente Se van a ganar Ese almuerzo Para dos personas En el restaurante Mi viejo sazón Vamos con noticias Noticias que son En Bucaramanga Están Hay una página web Que es la que Está poniendo el dedo En la llaga Muchas denuncias Y ellos se preguntan ¿Será Que hay coherencia En el alcalde de Bucaramanga O en la alcaldía de Bucaramanga Porque están firmando Contratos de 10 millones de pesos Para contratar a personas Que no tienen Ningún tipo de experiencia Ni tienen los requisitos Que exigen la ley 80 De contratación administrativa Esto es lo que dice Diana Moreno Y su compañero De El Denunciante Hola amigo del denunciante Tal parece que ya inició La feria de la contratación En la alcaldía de Bucaramanga La ética pública Y la meritocracia Fue solo un discurso De campaña Parece que el requisito Para poder acceder A un cargo público En este lugar Fuera pertenecer A la liga anticorrupción O pertenecer al partido verde Así es Diana La bolsa de empleo Solo se está moviendo Para estos dos partidos En la alcaldía de Bucaramanga Y según una denuncia Que nos ha llegado El colectivo El denunciante Al director del comité Del páramo De Santurban Le van a otorgar Un jugoso contrato Un contrato Diana De 10 millones De pesos mensuales Por eso en el denunciante Vamos a solicitarle Al alcalde de Bucaramanga Y a su alta comisionada Para la transparencia Que nos cuente Sobre este contrato Si tiene Eidoneidad Y si tiene La experiencia Necesaria Esperamos que Haya coherencia En el discurso De hacer una política Diferente Para el bienestar De todos los Y recuerda Que en el denunciante Tú denuncias Y nosotros Lo compartimos En Sion Bucaramanga Las unidades técnicas Del Oriente Uto Tienen sus matrículas Abiertas para este 2020 Con su plan 6 más 6 6 meses de capacitación Y 6 meses de práctica laboral Estudie Atención a la primera infancia Seguridad ocupacional Asistencia administrativa Contabilidad y finanzas Mercadeo y ventas Comunícate con nosotros Al 657-3757 Estamos ubicados En la avenida González Valencia Número 5136 Segundo piso Unidades técnicas Del Oriente Uto Educación de calidad Seguimos en impacto Ya saben ustedes Que hay que Matricularse Para el plan 6 más 6 Estudia 6 meses Y tiene 6 meses De contrato de aprendizaje Que le pagan las prácticas En donde se las pagan A precisamente En la empresa En la que Las unidades técnicas Del Oriente Le ayude a buscar a usted El, como se llama El trabajo Para que haga las prácticas Son prácticas remuneradas Para que usted estudie Contabilidad y finanzas Atención a la primera infancia Asistencia administrativa Para que estudie también Trabajo en alturas Y en fin Todo lo que hay allí En las unidades técnicas Del Oriente ¿Dónde queda? Unidades técnicas Del Oriente Queda detrás De, como se llama De la carrera 27 Detrás de la vivienda De la carrera 27 Con avenida González Valencia Seguridad ocupacional Que tiene Disculpe Trabajo en alturas No Seguridad ocupacional Contabilidad y finanzas Y todas las carreras Diga que va de parte Impacto Ya lo atienden Hasta le ayudan Para que usted no Tenga que pagar De una vez Todo el semestre Si no lo paga Mientras va estudiando Dependiendo del crédito Que le apruebe Vamos con noticias En ¿Dónde que me perdí? En Tunja Sí, otra vez No, las da ratas Que se robaron el celular No, no fue a desacierto Ah, en Cali General Manuel Antonio Vázquez Prada ¿Cómo fue? Mire este operativo Que hizo en general Desde tempranas horas De la madrugada Y vamos a apostarle Es a derribar ese mal Vamos a desarticular Organización Bueno Así como el general Manuel Antonio Vázquez Prada Y sus hombres En diferentes especialidades Llegaron y hicieron Este operativo Escuchemos Lo que pasa No, aquí no tiene nadie Ya, ¿qué? Ya se van ¿Cómo lo van a Ya aquí no lo van a Llegaron y nada ¿Qué es el motivo? ¿Qué es el motivo? Hay una orden de captura, reposo de solución, una orden de captura. Felicitaba por su culpado 14, final municipal, convenio de control de garantías de Santiago de Cali. En ese momento usted pasa a tener la calidad de capturado. Dentro de esos usted tiene unos derechos, los cuales son los siguientes, se los voy a nombrar. En ese operativo de captura le leyeron los derechos de capturado a todos esos ratas sinvergüenza. Fueron 11 allanamientos, perdón, 11 personas en 17 allanamientos que capturó la policía metropolitana de Cali, al mando del general Vázquez. Escuchamos aquí cuando llevan otros ratas. Tenemos, aquí le lee los derechos de capturado a algunos de ellos y cómo reviran, ¿no? Los ratas cómo reviran cuando los capturan. Que dice que no le van a vestir a uno siquiera ni le van a poner una chancla. Pero vea, yo les voy a contar qué fue lo que pasó. De la banda de alias El Pastor, en el contundente operativo en contra de la estructura delincuencial dedicada al homicidio y al tráfico de superfacientes en el oriente de Cali. El sicario era alias El Pastor, este, un muchacho que supuestamente predicaba la palabra de Dios, que en la Biblia escondía un arma de fuego con la que cometía múltiples asesinatos. Y por eso el general Vázquez Prada, pues, dijo que con sus hombres tienen el suficiente material probatorio para presentárselo a la Fiscalía y que el juez de control de garantías define la situación jurídica de estos miserables que actuaban en contra de la integridad personal y en contra de la propiedad privada de muchas personas que inclusive eran trabajadores, amas de casa y hasta vendedores ambulantes a los que estos sinvergüenzas se extorsionaban, mataban, sicariaban y que también vendían drogas porque estaban envenenando a la juventud. Fueron ratas que fueron conducidos de una vez a las instalaciones, a los calabozos de la Sijit, luego presentados a la Fiscalía. En los calabozos de la Fiscalía demoraron un rato mientras también los llevan en 36 horas a la audiencia de legalización de captura, donde el juez de control de garantías determinará cómo quedan. Muy bien, general Vázquez Prada. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. En Bucaramanga hay un delicioso restaurante. ¿Qué es esto? Estos son paellas, paellas marineras que llevan para una empresa o para una familia que pidió todo eso, porque lo pueden pedir así, son pedidos grandes. Además, mire estos filetes que venden de carne deliciosa en el restaurante La Cocina de Cosio, que queda en la calle 20, subiendo. Calle 20, número 2738. Este es el plato favorito mío. Me encanta ir a comerlo allá entre semana o el fin de semana. Este plato favorito se llama paella, paella marinera, que como ustedes ven aquí a la izquierda es muy rica. Y una cazuela de mariscos pequeña, pero que es que lleva demasiado marisco. Ya sé, no soy capaz de comérmelo todo. Con su aceite de oliva, la botellita a la derecha con la tapa dorada, morada. Con, perdón, aceite de oliva a la izquierda, la vina 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 allí. Y la salsa roja con la tapa morada, la salsa negra, la salsa de soya. Y, por supuesto, la sangría. Me encanta la sangría. Este vaso de sangría, en Medellín me dio por comprarlo en un centro de comidas y me valió 7 mil pesos el vaso de sangría. Allí en La Cocina de Cosio no se lo cobran aparte, se lo dan con el almuerzo, que usted pide con platos especiales. Y vea, arroz delicioso, con todo eso que dan en la cazuela, en la paella, paella valenciana, paella marinera en la cocina de Cosio. Y repito, paella valenciana o paella de mariscos, los reserve con anticipación y les tengo un descuento especial. 6-94-04-35 o a los celulares que aparecen allí con el WhatsApp 3-22-217-36-48. O vaya directamente a la calle 20, número 27-38. Los almuerzos ejecutivos valen 10 mil pesos, 12 mil pesos, perdón, en la cocina de Cosio porque son de un chef internacional. Saludos para Margarita Sánchez que está compartiendo, es lo mismo Alex Giovanni Gutiérrez Plata, que está compartiendo bastante y quiere ganarse el almuerzo en el restaurante Mi Viejo Sazón. Un restaurante donde se puede comprar o comprar, no pedir un almuerzo de estos por cuenta de impacto. Si yo le digo que usted es el ganador, yo le notifico, le escribo por el interno, y ¿quién fue el ganador? Que usted se ha ganado ese almuerzo. Así es de que espere, si llega la notificación de José Velázquez, es porque está autorizado directamente con Jairo Andrés Falcón para recibir ese almuerzo. Bien, Alex Giovanni que está convirtiendo también por convertirse en el ganador. Pero no es bien que para que no lo bloquee el Facebook, usted simplemente debe compartir cada cinco segundos. En la derecha cuando usted va a los grupos a compartir, comparte y luego le espera cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya a los cinco segundos, pero más despacio lógicamente, ¿no? Vuelve a compartir en el otro y así Facebook no lo bloquea. El Cita Gutiérrez que también está compartiendo. Uf, Alex Giovanni Gutiérrez Plata que está aquí comparte como un loco. Pablo Coronel, Hernán Mora Carrillo, acá lo que está compartiendo. Hernán Mora Carrillo que ha compartido. Caramanga en Cabo, Jairo Cartel News, Jairo Andrés Falcón, que está convirtiendo también por ganarse el almuerzo. Y las personas que siguen comentando, como Sandra Osorio, dijo yo me lo voy a ganar porque allá vamos a almorzar. Noralba Cárdenas, saludos desde Barranca Bermeja, la bella hija del sol, qué bonito. Patty Petels, saludos, General Vázquez, Dios lo bendiga allá en Cali. Él nos está viendo porque le gusta ver impacto. El señor General Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana, le encanta ver impacto porque aquí dice que les mostramos las cosas como son, claro, y como deben ser. Alirio Mantilla, presidente de los renegados, Jairo Andrés Falcón, que está compartiendo, está compartiendo también y está saludando, don Osandro Osorio, para decir que vayamos a almorzar. Noralba Cárdenas, desde la bella hija del sol, ya la saludamos. A, ¿quién más? Uf, a Wilson Latorre Arias. Hola, señor presidente y fundador de Culpulsar Santander en Bucaramanga. Saludo motero para usted, Juan de Dios Asencio. Bendiciones, Marcos Ortiz. José, no de papaya con los, esos ratas andan ardidos con usted por lo de la denuncia, la publicación a la ciudadanía. José Velázquez, sí. No, tranquilo que, vea, la papaya, que yo les doy toda la papaya. Porque primero que todo, Dios es el que me protege. Y segundo, pues, por ahí están unos amigos mirando mi Facebook también. Los amigos desmovilizados de AES San Vicente para ver quiénes son los que se las dan de muy ardidos. Y yo, inclusive, hoy, en el centro de Bucaramanga me tocó frentear a uno, a uno que estaba escribiendo ahí. Fui y lo busqué, porque mis amigos dijeron, bueno, vamos, lo esperamos en tal dirección. Llegué a la carrera 15 con calle 34, donde se ubican uno de esos que se las dan de malosos, uno de esos piratas que las dan de malosos. Y ahí mismo le dije, bueno, ¿qué es lo que le pasa conmigo? No, yo no, yo no. Y no, no, esa gallina. Usted fue el que me empezó a ofender por las redes sociales. Usted ya mató, ¿cierto? Dijo que no. Yo le dije, mire la foto. Si quiere, mire para este lado. Mire quiénes están allá. Mire el otro que está aquí y mire la otra persona que está allá. Están esperando nada más que yo baje la mano o se la ponga a usted en el hombro o se la ponga en la cara para ellos actuar. Entonces, es mejor no se ganen problemas, pendejos. Yo aquí soy periodista, yo denuncio. Que yo, dice que estoy en contra de los piratas, sí, pero de los piratas malos. Los piratas que son ratas, los que les roban los vueltos a los clientes, los que les roban la mercancía, los que los dejan botados en un accidente, los que no tienen el soda, la técnico mecánica. Pero hay mucha gente que presta ese servicio y son amigos míos, me saludan, les doy la mano. Voy y los saludo en las diferentes partes donde ellos se ubican y donde ellos están, que ellos no hacen terminalitos. Son personas de bien. Pero claro que los ratas malos no les gusta, porque José Velázquez le da duro a los ratas. Y si se meten conmigo, pues ahí lo tienen. Y mi amigo Eduard Ruiz, el escolta que dice, José, para las que sea también estoy detrás suyo, dice siempre. Jaime Pimiento Carreño, desde el Gaitán. Laura Tatiana, gracias. De todas maneras, don Marcos Ortiz, que usted es una de las personas que también nos ayuda. Laura Tatiana, también está en la sintonía. Gloria Santo, María Eugenia Díaz, Edwin Ortiz, que dice duro con la rata. José Mariela Guerrero, Joseph Morales, Kenny Yannet, Yannet, Amén. Bárbara Durán, Hernán Mora Carrillo, bueno, y todos los que están compartiendo impacto, muchas, pero muchas gracias. Vamos con noticias. Vamos con cinco noticias seguidas, Carlitos, de una vez. Sí, por favor. Esta noticia es en Cúcuta. Una balacera se registró esta mañana en el Puente Internacional Simón Bolívar, que une la parada con San Antonio del Táchira, en territorio venezolano y territorio colombiano. Escuchemos aquí cómo se escuchan las balas, de todas maneras, y si la gente asustada busca dónde esconderse. ¡Gracias! 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 Aquí está el tapón. Ustedes sí ahí. ¡Gracias! Bueno, esto es lo que nos mostraron esta mañana, nos enviaron desde La Parada, el territorio colombiano, donde está el Puente Internacional de Simón Bolívar, que une a Colombia con Venezuela hacia San Antonio del Táchira. Aquí las mandas criminales de la línea y la frontera que son los que están causando este pánico, porque se agarran a bala entre ellos debido a que quieren controlar unos y otros el tráfico de personas, la pasada de personas por las trochas o el pasada de contrabando o de otras cosas irregulares, y por esa razón, pues se presentan estos enfrentamientos que ponen en riesgo la vida de las personas del mismo país en el que ellos son, porque la mayoría son del Tren de Aragua y de otras organizaciones criminales los que están causando ese pánico entre los mismos venezolanos. Vamos con noticias ahora que son en Magangué, departamento de Bolívar. Mire cómo el Gáula captura a estos ratas, ratas que estaban extorsionando el frente o la estructura criminal héroes del Caribe, del Clan del Golfo. ¿Del comienzo? ¿Del comienzo? Bueno, Pinky fue capturado el 23 de enero, el Magangué por el delito de extorsión pertenece también a ese frente del Clan del Golfo que están causando terror, le estaban cobrando extorsiones y dice que por detar a trabajar, dice que por prestarles supuesta seguridad y no sé qué más va a ir. Aquí emiro, que también le ha sido capturado del Clan del Golfo por el delito de extorsión integrante de esa misma organización criminal. Bien por la policía que hace un buen trabajo en el departamento de Bolívar. Vamos con más noticias. Noticias que son en Pie de Cuesta. El fuerte aguacero de esta madrugada a la una de la mañana también o de medianoche produjo también inundaciones, produjo el pánico entre la misma comunidad debido a que la quebrada que pasa por el sector del barrio, ¿cómo se llama este? Este barrio en Pie de Cuesta, barrio Gran Colombia, pues se desbordó y causó cierto temor. Pues aunque hay un puente perdonal para la comunidad, el paso vehicular para conectar uno y otro lado del barrio pues también tiene bastante peligrosidad. Lo que lo denunciaron los vecinos a pesar de que hay una batea que aparentemente da un paso seguro, pero cuando la quebrada crece o el río crece se da bastante. Algunas personas aprovecharon para sacar material de arrastre con el cual puedan vender o también para construir las viviendas, otros para sacar recebo, para arreglar la vía que se encuentra en pésimas condiciones y que ojalá el alcalde Mario Carvajal con quien tenemos un diálogo pendiente para ver si va a prohibir el parrillero o no según lo que ha pedido Transpie de Cuesta, Unitranza, Transcolombia, Oriental de Transporte, Metropolitana de Transporte. Tenemos sitios pendientes con el alcalde de Girón, con el alcalde de Bucaramanga porque están que piden el parrillero y José Velázquez pues quiere oponerse a pesar de que a veces como que me motiva tanto pirata que anda jodiendo la vida que son ellos los más perjudicados cuando prohíban el parrillero. Pero si me siguen jodiendo yo les voy a decir a los alcaldes, alcaldes, hagan lo que ustedes crean conveniente y lo que le pidan los conductores o las empresas de transporte porque ya me están sacando la piedra la verdad. Vamos con noticias. No se le olvide que usted puede ver bien, usted vea bien en óptica o 20-20 lleve la fórmula si quiere óptica o 20-20 solo hay una nada más diga que va de parte de impacto cotice en otra parte pregunte cuánto le valen las gafas de sus hijos para que usted vaya a óptica o 20-20 y se dé cuenta que es lo mejor por eso yo saludo a todas las familias que van con sus niñitos a hacerle las gafas a hacerle el examen visual para que tengan sus gafas en óptica o 20-20 y puedan aprender y no tengan dolores de cabeza porque muchos dolores de cabeza de niños y adultos es porque fuerzan demasiado la vista y en ese momento es cuando le aparecen los dolores de cabeza que le echan la culpa a otra cosa y es por los ojitos que no están bien no están bien actualizados hágalo en óptica o 20-20 calle 35 12-41 media cuadra más arriba de la plaza Galán en Bucaramanga en Tunja dos venezolanos mataron a un ciudadano por atracarlo a un ciudadano colombiano cuando después de que cometeran el crimen la misma comunidad los capturó a uno el otro se voló y la policía luego llegó y le leyó los derechos capturados por el asesinato pero a ese lo dejó libre el juez de control de garantías ¿por qué? porque a ese le dijo mire señores de la policía yo no lo maté que lo mató fue mi hermano tenía esta arma tiene tal la de guardar en tal parte vive en tal parte ustedes lo pueden ir a capturar ya lo encuentran allá porque él fue el que mató yo simplemente como era mi hermano yo lo estaba acompañando pero se salvó de todas maneras pero lo van a expulsar de Colombia ¿cómo fue señora coronel María Emma Robles este crimen que se presentó en donde esa persona confesó el delito e incupó a su hermano a quien fue que capturaron y que al fin dejaron en la cárcel? ubicar las personas autoras de este hecho hubo necesidad de generar unas reacciones de cuadrantes de unidades de inteligencia de policía judicial se ubica a uno de ellos la otra persona inicialmente huye el hermano inicialmente capturado que es importante señalar aquí es la persona que nos da inicialmente información para ubicar a la persona nos describe cómo fueron los hechos nos permite acceder a unos elementos importantes que fueron fundamentales como elementos materiales de prueba y es así que ya caída la tarde sobre las 6 de la tarde del día sábado se ubica a esta otra persona donde se toma la decisión el juez el inicialmente capturado recobra la libertad y la otra persona autora del hecho pues se le imputan los cargos por el delito de homicidio se solicita medida intramural y es dictada medida en la cárcel del bar atención bucaramanga las unidades técnicas del oriente uto tienen sus matrículas abiertas para este 2020 con su plan 6 más 6 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral estudie atención a la primera infancia seguridad ocupacional asistencia administrativa contabilidad y finanzas mercadeo y ventas comunícate con nosotros al 657 3757 estamos ubicados en la avenida gonzález valencia número 5136 segundo piso unidades técnicas del oriente uto educación de calidad muy bien ya saben ustedes que hay que matricularse en las unidades técnicas del oriente allá le ayudan con el tema de crédito si usted no tiene toda la plata para el semestre pero lo bueno es que hay muchas personas que terminan el bachillerato terminan una carrera y no tienen trabajo pasan hojas de vida no encuentran porque estudian equivocadamente allí las unidades técnicas del oriente le ayudan a ubicar precisamente lo que usted puede estudiar y en lo que más hay trabajo porque ellos inclusive le ayudan a conseguir el trabajo para que usted haga las prácticas y se las pagan en unidades técnicas del oriente bueno una persona bien vamos a seguirlo haciendo si la gente sigue escribiendo no sigue pidiendo ese favor Ana Mancilla felicitaciones desde Prado del sur de Floriblanca Edwin Ortiz Edwin Os los venezolanos se convirtieron en el dolor de cabeza de esta ciudad y de este país lástima ahora la ciudad va a llamarse caramanga sin ley ni orden para estos delincuentes del vecino país Alirio García buenas noches José como siempre en sintonía porque nos mantiene informados duro con todas esas ratas sí señora así es ahí estamos pendientes siempre porque van a llegar al país a Colombia cerca de dos millones de venezolanos imagínense ustedes son mucho dice que había ido interrumpido ¿qué pasó? dos millones de venezolanos que van a llegar a Colombia después de que las condiciones en Venezuela se están poniendo bastante graves y después de que en Colombia el ejército de los Estados Unidos del Comando Sur se están preparando sobre estrategia de cómo tomarse en una base militar de están estudiando todos los planos son norteamericanos que han llegado a nuestro país se están instruyendo con el ejército colombiano con las autoridades porque parece que el golpe para Maduro va a llegar desde aquí desde Colombia le van a dar duro y desde el Caribe también le van a llegar fuerte con los buques que tienen estacionados allá prácticamente van a llegar unos portaaviones que son los que van a darle duro a Maduro y lo primero que le van a caer es a las bases aéreas de Venezuela a las bases militares y a los cantones militares donde están los fuertes como el Frente Tuna en Caracas bueno vamos con noticias rápido esta noticia es en ¿por qué me perdí? perdón en Mariquita departamento de Tolima recuperaron otra moto que se le habían robado a esta señora y la policía se le entregó de una vez agradezco el servicio como se han portado mil y mil gracias sin plata para el SOAT Lucía te lo fía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable los televidentes que nos están viendo a través de televisión porque por internet debido a que está como mala la transmisión por internet se cayó la página pero nuevamente vamos a intentar recuperarla nuevamente la transmisión yo voy a saludar a todos los televidentes que se han comunicado con nosotros y que le han dado me gusta a esta página que están compartiendo inclusive también en noticiero muchos de ellos en todas las ciudades de Colombia gracias gracias, gracias de verdad mil gracias a todas aquellas personas que comparten saludo para Eduard Ruiz Castillo también que está compartiendo saludo también para quien más aquí tengo bastante personas Oscar Carreño Noralba Cárdenas Sandoval que también está compartiendo uy si es que el internet está malísimo no se deja arrastrar prácticamente nada saludo motero también para mi amigo Lucho y Motolud para mi amigo José Ramírez el mecánico, el técnico de motos de Impormotos en la carrera novena con calle 34 que nos está sintonizando gracias a todos ellos que están en la sintonía hombre aquí tampoco me deja entrar saludo también para quien aquí voy a saludar a otras personas que comparten como Yolanda Mantilla Quiñones que también nos está sintonizando el presidente de los renegados Bucaramanga Alirio Mantilla igualmente saludamos a Alejandro Pacheco a los abogados Nicolás Carrera Cañas a Lenin Gutiérrez en la ciudad de Ocaña también a Freddy Márquez Amaya el patrullero de impacto que está sintonizándonos también saludo motero bueno para muchos, muchos televidentes como mi amigo el presidente o fundador de Club Pulsar Bucaramanga Santander Wilson La Torre Arias para Yacid Ortiz que es seguidor de impacto para Albert Martínez es piloto de motovelocidad para mi amigo el cabo Wilson Monárez que nos está sintonizando también para Viviana Vega una mujer de barichara hermosa para Superman López Superman con Carlos Mejía perdón que está sintonizándonos a Leo de la página los que pasen Santander que también está compartiendo a don José Suárez y doña Ema Silva de la Junta Directiva del Centro Comercial Paramá que también nos sintonizan gracias por la confianza que nos han brindado al señor director de televisión director no gerente general o director de televisión ciudadana don Jorge Torres a Paola Rincón la productora general lo mismo que a los amigos de Los Paisas de los guardias de seguridad del Centro Comercial Los Paisas que están en permanente sintonía de impacto y también a Hernando Barajas a Rodrigo Álvarez bueno a todos los muchachos que están sintonizándonos allá en el Centro Comercial Los Paisas en el grupo de Guasá que son los que capturan a todos esos ratos que quieren hacer de las suyas Celedonio Padilla que también está sintonizándonos del barrio Antonio Santos Centro y también estamos saludando a Claudia Selmira Muñoz de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga a Isabel Cristina Carvajal a Don Libardo Estupiñán el Edil saludo a Motero mi gran amigo un placer saludarlo igualmente saludamos a bueno todos los amigos ya he dicho Baca Torosa en la ciudad de Cúcuta a Edilson Díaz de la Defensa Civil quien desde la madrugada estuvo con todos los muchachos de la Defensa Civil ayudando en el rescate de vehículos de personas y a evitar que la creciente se siguiera o siguiera produciendo estragos esta mañana en Santa Coloma y en como es la otra urbanización en la Villa Piedra del Sol a Franklin Pérez a la señora Adriana Martín de Sá que está en sintonía en Buenos Aires Argentina oh que bien Germán Torres Prieto gracias Don Germán al patrullero Sergio Naya de Caila Concordia un hombre enérgico fuerte a Marcos Tobar presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia Capítulo Santander al Pastor Juan Carlos Rojas de la Iglesia Ciudad del Reino a su esposa Yaquel ¿cómo es? Carina Carina Yacamán a Juan José Cornejo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga a Laura de la Casuela de Roger a Don Gerardo Murillo un gran locutor hombre de Dios que está sintonizando nos vamos con noticias no olviden que usted puede ir a comprar un pollo delicioso un pollo asado adobado con hierbas no con condimentos que le caen mal ¿en dónde? ahí en la calle 45 media cuadra antes de llegar a la iglesia de la Campo Hermoso encuentra delipollo delicioso un pollo muy rico lo mismo que el pollo a la bróster el pollo asado es lo más rico allá y hay almuerzo para que usted quiera pídala a su domicilio 652-31-70 y saludos para la señora Norita y el señor Juan Carlos de Bipollo Boulevard Bolívar con carrera 23 vamos con noticias en Santa Cruz de la Colina departamento de Santander las lluvias de esta madrugada también causaron estragos mire como quedó la carretera como quedó la vía debido al desbordamiento de la quebrada y también a que algunos caños trajeron bastante material de arrastro algunos derrumbes que también se presentaron y que impedieron el paso casi que ni motocicletas podían pasar por ese sector la comunidad y los campesinos como siempre tratando de ayudar a los demás tratando de despejar la vía mientras llegaba maquinaria de la gobernación de Santander para ayudarles a despejar los derrumbes que tienen incomunicada a esa zona y lo mismo la vía Matanza no recuerdo el pedazo donde se también quedó cerrado esta mañana en la vía Bucaramanga Matanza en Cúcuta en Cúcuta este rata tiene la 17 un rata que es de Montería Córdoba iba como pasajero de un taxi si señora ahí está y en ese momento en que iba como pasajero de un taxi las policías le hacían un requerimiento porque ya lo habían visto cuando se subía al taxi al parecer era el que estaba buscando la policía que tenía orden de captura porque en el departamento de Córdoba había cometido delitos como atraco era fletero era rata era sicario mejor dicho tenía todos con las cámaras de seguridad de cuadrante la policía le cayeron y lo capturaron este delincuente iba en ese taxi y como les decía está solicitado por el juzgado penal con función de control de garantía de Montería por el delito de concierto para delinquir agravado y tráfico de porte y fabricación de estupefacientes armas de fuego y demás noticias en Bucaramanga este es el rata que le roba los cascos en Provenza a los motopiratas para que estén pila los mismos motopiratas y lo ajusticien le den su buena leñera porque se la merece miserables cuánto demora una persona de esas trabajando para conseguir para un casco y vea y este rata se lo roba como si nada se hace loco de que lo quita de al frente y se lo pone al lado pero es el rata que ya le ha robado los cascos a los piratas y me gustó que quedía el anteayer en la carrera 15 no creo que fue el sábado el sábado perdón el sábado en la carrera 15 con calle 41 estuve saludando a los muchachos cuando uno de esos le apareció con el casco un rata le apareció con el casco que le acababa de robar al otro pirata en la esquina y este cuando se dio cuenta que lo está vendiendo pero como así usted le está vendiendo a ese señor el casco que es mío y él dijo no señor es que yo peleo por lo mío peleo por lo mío y se le van y le dan que cascada pues así es que deben tratar a estos ratas sin vergüenzas saludos para don Teo Olivar y su señora Marta la esposa don Teo Olivar ese señor con quien aparezco allí en el restaurante mi viejo Salsón es un veterano de la guerra de Corea le presentó a Colombia en el batallón Colombia este fue el día del matrimonio con su señora Marta y muéstrame la otra fotografía la otra fotografía la otra imagen perdón donde dice la unión de esta bella pareja el señor Euruterio Olivar Toscano el veterano de la guerra de Corea y su señora Marta Villalba de Olivar que son fieles televidentes de impacto pues oramos al Dios Todopoderoso por lo que estas dos personas a quien quiero mucho a quien aprecio a quien me encuentro con ellas en la fotografía pues se encuentren bien de salud de la señora Martica y el señor Teo quienes aquí celebraban en esa oportunidad un año más de vida matrimonial y estaban todos elegantes todos simpáticos pues ellos en este momento afrontan están pasando por una situación bastante difícil en temas de salud que el Dios Todopoderoso les conceda la gracia de darle sanidad de aliviar sus dolores para que te puedan llevar una relación tranquila y el señor Jesucristo les pase su mano sanadora gracias señor vamos con noticias en Ocaña la policía capturó a este rata este rata tenía casa por cárcel en Santa Marta tenía la casa por cárcel por varios delitos pero el juez de control de garantía como siempre manda a los ratos a la casa si tengan bastantes anotaciones tengan antecedentes y ahí fue donde la policía en Ocaña se dio cuenta de que tenía un brazalete del INPEC cuando le verificaron los antecedentes era solicitado en Montería perdón en Santa Marta donde tenía procesos y estaba en detención domiciliaria Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la concordia Bucaramanga Yolanda Matilla Quillones nos saluda desde Río Negro Santander Pati Petrels a David Suárez Dávila saludo José desde Ciudad Venecia en Bucaramanga y a todas las personas que están compartiendo muchas gracias ayer compartieron más de 500 personas 519 hoy van 319 346 personas que han compartido a Le Giovanni Gutiérrez Plata uy este está calificando para ganarse el almuerzo en el restaurante mi viejo sazón Oscar Carreño bueno también está sintonizándonos gracias muy amable por estar compartiendo bastante cantidades donde hay una competencia brava ahí eso va a estar difícil me va a tocar buscar más patrocinadores para que le den voy a ver si Roger se apunta también para que vayan a comer un delicioso pescado de mar en la cazuela de Roger o bueno no sé o llevarlos al Santanderiana de cascos sin que se gane un casco para niño o para dama en fin lo que necesiten un casco de determinado valor no porque hay cascos que valen entre 300 y 500 mil pesos yo máximo podré un casco por ahí de 100 o 150 mil pesos pero vamos a ver quién se lo gana de todas maneras este señor Ale Giovanni Gutiérrez Plata está concursando para ganarse porque qué cantidad de veces la que ha compartido vea sigo bajando aquí y no me deja mirar quiénes están en la sintonía quiénes más porque todos los compartidos son de él Daniel Felipe Alvarado de las que es que también está compartiendo Betty Barragán gracias Gloria Piedradita John Jairo Cala León Alex bueno Alex Giovanni Plata no bastante bastante uy carajo esto está bravo esta competencia saludo motero para él para su familia Nayibe Esteban también César Augusto Bautista Larcón Césital que está en la sintonía mi amigo Luchito Motolud y su señora esposa y su hijito Briller Juan de Dios Asensio igualmente Oscar Carreño Nora Alba Cárdenas Esperanza Sierra Mantilla Darío Ávila Arley Robles Fer Choch Rincón Alba ¿quién más? Yassova de Córdoba no sé qué más es lo que me dice allí bueno y todos los que están compartiendo Paulito Coronel Néstor López gracias Néstor bacano que esté en la sintonía Array Recicladores Girón doña Marcela González que también está compartiendo Isabel Jaime López Ángel Barragán Luis Alberto Chacón son muchas personas por Dios todo poderoso qué bendición Nayibe Esteban y todos los que comparten muchas pero muchas bendiciones vamos con nuestras noticias esta noticia uy carajo es en Florida Blanca atentos comunidad del barrio Luis Valenzuela por listo rata miren esto se hace que pasan son vendedores ambulantes ambulantes supuestamente pero hay gente que es cochina saca a secar las toallas dice que en la reja de la casa y vea lo que hacen los ratas tenga ahí dejó a una vieja o a un tipo sin calzones quién sabe qué es lo que no yo creo es como el de una vieja porque hasta que ahí será el rata este que simulan ser vendedores ambulantes y que en el barrio Luis Valenzuela de Florida Blanca están robando lo que sea lo que den papaya dicen que se roban hasta los bombillos esos cascareros señoras y señores yo creo que dejamos así por hoy cierto mañana les pasamos más noticias lo esperamos a las nueve de la noche en punto les agradecemos que comparta porque así se termina el noticiero que usted más veces comparta contabilizamos contamos Carlitos nos ayuda a hacer eso con su señora y vamos a ver quién es el ganador del almuerzo en el restaurante mi viejo sazón dos al pecho y uno arriba saludo motero muchas bendiciones en el nombre del señor jesucristo que descansen oren mucho por mí para que Dios me siga cuidando aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira José Velázquez 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 Gracias.